Gestionan impresoras para emisión de antecedentes. La sección de antecedentes policíacos de la Subdirección General de Apoyo y Logística adquirió recientemente un total de 25 impresoras que serán utilizadas para mejorar el servicio que se le brinda a la población en las sedes que emiten estos documentos. Mucho gusto, soy el oficial segundo de policía Alberto Ramando Martínez, jefe de la sección de antecedentes de la Subdirección General de Apoyo y Logística. Recientemente hemos hecho las gestiones para adquirir equipo de cómputo e impresoras con la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad, ya que esta es una sección en la cual se dedica a prestar un servicio esencial a toda la ciudadanía guatemalteca. Es así como la Policía Nacional Civil siempre busca brindar una mejor atención a las personas que requieran este servicio. Policía Nacional Civil para proteger y servir.